Casi desde sus inicios hay algo que caracteriza a las consolas de videojuegos, y es su catálogo de títulos exclusivos. En los años 80, si tenías Atari no podrías jugar Mario Zelda, básicamente te regías por sus títulos exclusivos para irte con una compañía u otra. No obstante, en los años recientes la industria ha tomado otro singular camino. En este video ahondaremos en el panorama actual de las tres compañías principales encargadas de manufacturar consolas. Y tratando de responder, ¿importan las exclusivas ahora? Sí. En la época de los 90, Nintendo y Sega tuvieron una feroz batalla para competir por quienes poseían los mejores sistemas, y por supuesto, los mejores exclusivos. En los 16-bits, la gran nene apuntaba a un público familiar compitiendo con Donkey Kong, Super Mario World y A Link to the Past. Mientras Sega tenía una actitud rebelde apuntando más a los jóvenes hechis, con Sonic, Shinobi y Comic-Song como uno de mis ejemplos favoritos. Esta competencia, aunque dura, animaba a las compañías a crear lo mejor para sus sistemas. Tiempo después llegó PlayStation y dio un golpe en la mesa con títulos como Gran Turismo, Crash, Metal Gear, Silent Hill y Final Fantasy VII. Indudablemente, esto impulsó las ventas de la consola, pero decir que el público mayoritario se fija en los exclusivos es una falacia porque triunfó gracias a la propia piratería, o al menos la mayor parte del triunfo viene por ello. Aunque se ayudó de sobremanera a que la marca construyera cierta reputación con estos desarrollos tan novedosos. Años más tarde llegaría una interesante competidora. Microsoft incursionó con la Xbox que presentaba, entre otros videojuegos, Halo. Tal vez ya no es lo que era, pero en su momento causó furor en miles de casas y cibercafés. Por muy regular o mal que esté la franquicia en la actualidad, es imposible no pensar en Halo y Xbox. Mientras que la pobre Sega murió volviéndose un publisher multiplataforma. Xbox, Playstation y Nintendo se volvieron las principales compañías en consolas. Cada una construyendo un legado de juegos que les han brindado una identidad única. Desde su respectiva creación hasta la actualidad, jugadores acuden a una u otra dependiendo en dónde estén sus juegos favoritos. Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar. O por lo menos eso se presume. El caso de Nintendo es el más tranquilo, pues la compañía no tiene la necesidad ni las ganas de compartir sus queridas IPs. Quizás por el mal uso que les han dado en el pasado otras desarrolladoras. Lo cierto es que no lo necesitan. Lo que cuesta hacer una nueva entrega de Mario no es para nada el presupuesto de un AAA. Estando al mismo precio y vendiendo millones de unidades, ¿por qué querrían compartir sus franquicias? De esta manera la compañía se queda con el prestigio de decirte que, si quieres jugar su catálogo, tienes que comprar su consola. Hace poco ganó el caso contra Yuzu, la forma de emular juegos de la Switch en la PC. Esto solo es un recuerdo constante de lo celosa que es la marca con sus propiedades. Y lo mucho que le encanta demandar. Si vamos a X, salen noticias cada semana sobre su nueva consola. Y parte de la expectativa es, ¿cómo será? ¿Qué características tendrá? Y claro, ¿qué juegos habrá? Sabemos que siempre hay un Mario y Zelda. Pero ese es el punto. Somos conscientes de que será el único lugar para jugar las próximas entregas de las franquicias. El hype es inmenso en parte gracias a esto. Dudo muchísimo que Nintendo piense siquiera poner un pie fuera de sus consolas. Lo más cerca que han estado de hacerlo es sacando juegos de celular. Algunos mediocres, otros horribles, pero más que eso lo dudo mucho. Las entregas grandes se quedan en casa. Con PlayStation es una situación inusual. Por años se la pasaban pregonando con un eslogan que clamaba Only PlayStation. Y fue respetado. Concretamente en la época del PlayStation 4. Lo cual le valió millones de ventas. Hasta que la nación de Jim Ryan atacó y tuvo la idea de diversificar su público y acercarse a la PC. Horizon Zero Dawn fue el primero en llegar. Como funcionó de maravilla, paulatinamente han llegado más entregas de la marca a la Master Race. Incluso compró un estudio dedicado a ports para PC. Quienes por cierto, lo hacen excelente. Todo esto es malo... Para nada. De hecho es brillante. De esta manera abres la entrada de ingresos a un amplio público. Por años, PlayStation se ha caracterizado por sus exclusivos de calidad. Esa calidad cuesta muchísimo. Los costes de producción son exorbitantes. Y si bien las ganancias también lo son. El porcentaje cada vez es menor. Gracias a los leaks de Insomniac. Se sabe que Spider-Man 2 costó la módica cantidad de 300 millones de dólares. Para darse una idea de la magnitud. Costó más que cualquier película del arácnido. Y ha vendido muy bien. Pero como dije antes. El ingreso de ganancias no es tan elevado. O al menos no lo mismo que los años pasados. Su eventual salida a PC. Porque todos sabemos que pasará también gracias a los leaks. Ayudará a incrementar sus números. Hasta eso los lanzamientos no han sido simultáneos. Y tardan uno o dos años en llegar. Aunque eso puede cambiar. Con Helldiverse 2. Se demostró que puede existir una sinergia de ventas. Y sí, estamos hablando de un multijugador. Aunque no le vendría mal una salida simultánea. ¿Eso le quitaría su personalidad e identidad a la marca? Yo creo que no. Desde que Microsoft se abrió a ese sector. Poco a poco se le ha ido aceptando más como un comodín de ventas. Llamando exclusivos de consola de manera inteligente. Para que no pierdan renombre. Si bien aún hay fans acérrimos a la consola que opinan lo contrario. Me parece lo más lógico en los negocios. Y según Jim Ryan. Los que se quejan son minoría. El CEO actual y temporal advirtió que harían más movimientos multiplataforma. Eh, no se sabe qué carajo significa. Si es orientarse más a la PC o a la nube. Lo cierto es que dudo ver un God of War en Xbox. ¿O no? Uy, solo el tiempo lo dirá. Xbox es la responsable de hacer este video. Mayormente. Y es que, hace no mucho, Internet estalló. Microsoft se hizo tendencia gracias a unos leaks que apuntaban a que se volvería multiplataforma. Significando así que desde entregas como Starfield e Indiana Jones. Hasta la misma saga de Halo y Gears of War llegarían a PlayStation. Una total locura. Todo para que al final, los exclusivos que se lanzarán en la competencia son Sea of Thieves, Grounded, Pentiment y Hi-Fi Rush. ¡Pero hay una trampa! Le hicieron una entrevista posterior a Phil Spencer preguntándole si descartaba la salida de Starfield en PlayStation. Y mencionó. No creo que como industria deberíamos descartar que un juego llegue a otras plataformas. Ahora estamos concentrados en estos cuatro juegos y aprenderemos de la experiencia. No lo sé. Esta ambigüedad me da a pensar que eventualmente lo harán. Aunado a la declaración en la que veo un futuro sin tantos exclusivos. Personalmente, sí creo que esto daña la marca. Pero si comprendemos el panorama actual, suena a un movimiento razonable. Es decir, de alguna manera tienen que recuperar lo invertido en todos sus estudios. Y bueno, ya tienen el aliciente de poner sus títulos día 1 en Game Pass. Sea of Thieves es top 1 en ventas de PlayStation. Y quizás eso los impulse a avanzar con seguridad. Dudo que Sonic quisiera hacer lo mismo. Xbox estuvo luchando toda una generación sin tantos lanzamientos propios. Y ahora que los tienen, los pasan a la competencia. Es irónico. Pero habrá que ver cómo se desenvuelven con esa estrategia. Si no, los jugadores perderán incentivos para adquirir una nueva consola de la compañía. En el hipotético caso de que grandes como Hello o Gears lleguen a PlayStation, entonces sí vería alarmante la situación. Ya que está comprometiendo a los íconos característicos de la marca llevándolos a la competencia directa. Y por mucho que digan que el público mayoritario no está interesado en las exclusivas, las noticias y la imagen son importantes. Tan solo hay que recordar lo que logró la prensa destruyendo a la One por unas declaraciones. O cuando comenzaron estos rumores, páginas de todo tipo reaccionaron a este movimiento. Poniendo en duda el futuro de la marca. Y eso que solo eran rumores. Algunos ya hasta la llamaban la nueva Sega. Es importante dar pasos estratégicos para ahorrar esas reacciones que puedan costarle mucho a la marca. Sobre todo, indican la importancia que recae en las exclusivas. Como ejemplo, Netflix y HBO tienen sus series insignia. Mientras HBO hace obras maestras, Netflix hace pura mierda. Netflix tiene series de renombre. Hace no mucho contenido de HBO llegó a la competencia, pero solo como una probada de lo que puedes encontrar en su plataforma. Y ese, precisamente, espero que sea el caso de Xbox. Porque no creo que la compañía sea capaz de poner Halo en PlayStation. Con el panorama actual, se antoja difícil que una exclusiva se mantenga solo por sus ventas en consolas. Es cierto, eso ha desembocado en llevar los títulos a la nube para jugar con tu celular y a la PC. Pero tal como dijo Phil, puede que en un futuro estas etiquetas de juego exclusivo sean cada vez menos frecuentes. En un mundo perfecto, los títulos de ambas compañías estarían disponibles en ambos sistemas. Y eso me agrada. No cuento a Nintendo porque dudo mucho que se ha compartido. El caso es que será interesante ver cómo saldrá todo. Indudablemente, los títulos exclusivos son importantes en todo ámbito. ¿Cuál es la moraleja de este video? Pues que se unan a la Master Race porque es la que se está quedando con todo. Y serán más felices. Gracias. 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 Gracias.